Juato cerró este fin de semana en los Juegos Nacionales con ADE con actuación dorada en natación. Así que aquí te ponemos al corriente pues con 10 medallas en el último día de competencias, Guanajuato dio el cerro jazo en la disciplina de natación dentro de los Juegos Nacionales con ADE 2023, culminando con la suma de 3 oros, 4 platas y 3 bronces para dejar la cosecha total de 10 preseas doradas, 9 plateadas y 9 de bronce. En la primera instancia Andrea Jiménez Pérez Armenta cerró su participación de excelente manera al conseguir su cuarto oro en la justa para completar su participación en primer lugar en los 1.500 metros para sumarlo a sus metales obtenidos en los 200 metros, 400 metros y 800 metros. En segundo oro llegó de la mano de Eric Raúl Villalpando, quien se quedó con el primer puesto en los 200 metros mariposa categoría 13-14 años. Muy satisfecho por los resultados, pero nos quedamos con esa espinita del plata que estaba pronosticada también para un oro, pero pues se hizo lo que se pudo y satisfecho al final. Pues en un mes tengo una competencia llamada Children Games en Corea y próximamente también tengo el CSK en El Salvador. Por otra parte, el celayense Eduardo Pardo y Luis Emilio Contreras volvieron a enfrentarse en un duelo directo por el oro, salvo que el viernes pasado Emilio se llevó los 200 metros dorso y ahora que fue turno para Eduardo de quedarse con el primer lugar en los 100 metros dorso para dejar a Contreras con la plata. Pues me siento muy orgulloso porque pude dar un buen desempeño aquí en la Olimpiada Nacional y ahí pude representar a Guanajuato y lo pude poner en alto. Pues la verdad, pues sí me duró poquito perder la medalla de ayer, pero pues dije, pues no, ya tengo una prueba que es mi prueba y pues a darlo con todo y pues a ver qué pasa. Las restantes tres platas cayeron gracias a Gisela Belenreyes Coria en los 200 metros mariposa, 19-21 años y los equipos Femenil y Varonil en los relevos 4x100 13-14 años. Finalmente los tres bronces los entregaron Valeria Jiménez Calderón y Omar Ruela Cisneros, ambos en los 100 metros dorso 13-14 años, así como Diego Lizardi en los 800 metros libres 13-14 años. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.